¿Qué onda gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Fortnite y el día de hoy, damas y caballeros, vamos a buscar patitos. Hay patitos, al parecer, en el mapa y sí, entonces vamos a ver cuántos podemos encontrar. Creo que son, ¿cuántos son en total? ¿10 o 7? Son 10. Vamos a ver si podemos encontrar los 10. Oh, damas y caballeros, tenemos ruta a Lucky Landing, el mejor lugar, damas y caballeros. Ok, a ver si hay patitos, creo que deben de haber patitos. Ahora, no sé si los patitos están en tierra o si están en el agua. Me imagino que deben de estar en el agua. Vamos por el cofre dorado. Ok, vamos por el cofre dorado, no creo poder alcanzarlo. ¿Lo puedo alcanzar? Déjame, déjame alcanzar el cofre. No puedo pasar por ahí, de veras. ¡Patito! Hola, patito, ¿cómo estás? Mi vida, no lo vi. Casi no lo veía. Están bien chiquitos, dude. Ok, entonces ya encontré uno de los patitos. Me faltan 9. Ok, ok. Entonces, deben de estar en el agua, supongo, ¿verdad? Déjame acomodar esto un poquito mejor, porque mi inventory está hecho un despapalle. Un despapalle, damas y caballeros. Escucho un cuacua. ¡Patito! ¿Cómo estás? Patito, te escuche desde allá, dude. No sabía que había una aquí, una, ¿cómo se llama? Una cascada. Dude, qué genial está eso. Los patitos están súper cute, dude. Están bien bonitos, mi vida. Ok, este, bueno, vamos a Lucky Landing, supongo. Y de ahí nos pasamos a Fatal Fields. Ok, perfecto, muy bien. Necesito conseguir mejores armas, dude. Ahorita tengo nada más una pistolilla y granadas y como que no, ¿verdad? Este, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Poción de escudito. Muy bien, muchas gracias. Lo acepto. Muchas, muchas gracias. Déjame y me tomo esto. Muy bien. ¿Y habrá patito por aquí? No creo, ¿verdad? Porque hasta ahorita los he encontrado nomás en agua. Entonces, no creo que haya un lugar con agua por aquí. Déjame agarrar esto rápidamente. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Seis minutos? Sí, sobres, dude. Sí alcanso, sí alcanso, sí alcanso. Déjame ver si encontramos más armas por acá. Una pistola. No, hombre, dude. ¡Minis! Me acabo de tomar el escudo, dude. Me acabo de tomar el escudo. ¡Uh! Un rifle, dude. Vámonos. Dame el rifle, por favor. Y gracias. ¡Uy! Así no lo quería poner. Upsis, me equivoqué. ¿Alcanzo? No puedo, dude. No puedo. Ok. 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 Ahí está. Muy bien. Lo arreglé. Aquí dame el rifle, por favor. Y gracias. Y el medkit. Vamos a cambiarlo por los bandages. Por los curitas. Este, sobres. Entonces, tenemos que ir a Fero Fields. Y en Fero Fields habrá patito. No sé. Es que no me acuerdo. No me acuerdo cuáles son los lugares que tienen agua, dude. Sé que Loot Lake obviamente debe de tener uno o dos patitos. Porque, digo, es Loot Lake. Este, pero fuera de ahí. ¡Ah, espérate! Veo agua. Veo agua allí en el mapa. Entonces, igual y capaz que hay un patito ahí. Ok. Vamos por patito. A ver, patito. Patito. Tiene que haber un patito aquí, dude. Tiene que haber un patito. A ver, pon atención, Mariel. Patito. 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 ¿Dónde está el patito? ¡Lo veo! ¡Ahí está! ¡Dude! Patito. Ok. Entonces, definitivo. Los lugares con agua son los lugares que tienen los patitos. Ok. ¿Qué está pasando, dude? ¿Qué está pasando? Escucho disparos. Compañero. Compañero. Aguanta, compañero. Ahí voy. Ahí voy, compañero. Compañero. Ok. Ahí está. Aguanta, compañero. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. No, no, espérate. Aguanta. Déjame matar a este tipo. ¡No! ¡No! Yo tenía que matar un... ¡Ah! Lo siento, lo siento. Me enfoqué en mis objetivos de tener kills con cierta arma y te fallé, compi. Te fallé. Lo siento mucho, dude. Lo siento. Bueno, este, vamos a buscar más patitos, supongo. ¡Uh! Perfecto, dude. El círculo está ahí justo al lado de Loot Lake, a donde tenemos que ir, porque estoy segura, segura que deben de haber patitos aquí en Loot Lake, dude. Estoy segurísima. Aunque también puede que haya patitos por aquí, dude. Y si hubo un patito acá en la esquinita de aquí, debe haber un patito por acá, dude. Mejor vamos por este patito de acá. Vamos por este patito. Sí, vamos por el patito de hasta acá. Ajá, ajá, ajá. Vamos por este primero y después de ahí nos vamos a Loot Lake. Ajá, ajá. Tiene que haber un patito en esta esquina, porque hubo un patito en la otra esquina, en la otra orilla. Entonces tiene que haber un patito aquí, dude. Que si no hay un patito, me voy a enojar. Me voy a nada. Patito. Patito, necesito que estés aquí, patito. Por favor, no me dejes. No me abandones, patito. Patito, no hay patito. Ah, momento. ¡Patito! Hola, pequeño. Ah, me lastimé, dude. Espérate. No, ¿cómo? ¿Y cómo se supone que tengo que salir de aquí? ¿Cómo se supone que voy a salir? Guau. No, pues bueno. Hmm. Ok, Loot Lake está un poquito lejos y está del otro lado, así que qué tal si intentamos Moisty. Moisty tiene chorros de agua, entonces tiene que haber al menos un patito por ahí. Al menos. Ah, pero ¿saben qué? ¿Saben dónde puede también haber patitos? Aquí en Lonely, porque Lonely también tiene cascaditas. Chiquitas, pero tiene cascadas. Vamos primero a Lonely y después nos vamos a Moisty. Se me hace que sí, no. Vamos a intentar Lonely primero y si no encontramos nada, nos pasamos a Moisty. Sí, ok. Ok, Lonely. Más te vale que tengas patitos, dude. Más te vale que tengas patitos. A ver, sigue el agua. Ve, si hay agua, si hay agua. Tiene, tiene, tiene que haber patitos. Ay, hay chorros de agua, dude. Ok. Vamos a empezar de abajo para arriba, ok. Entonces vamos por acá primero. Ajá, vamos por acá primero. Creo que es un patito. Veo el patito. Veo el patito. Hola, patito hermoso, mi vida, cosita bella. Hola, mi amor, mi vida, cosita bella. Ok, entonces tengo cinco patitos, creo. Creo que ya con ese son cinco patitos. Creo. No me acuerdo. Ok, tengo que conseguir armas, dude. Y también tenemos que poner atención a ver si hay más patitos por el río. A ver, patitos. No, pues sí. Nomás hasta ahorita tengo una pistola y es gris, dude. O sea, gracias. Una pistola gris. Ok, patitos. ¡Patito! Veo otro patito, patito. Hola, pequeño. ¿Cómo estás, mi amor, mi vida? Míralo, qué cochita tan hermosa, patito. Uh, tacuchitas. Ok. Ahora, nos vamos a mover a Moistimeyer porque creo... ¿Qué fue eso? Creo que esos eran todos los patitos de Lonely porque no vi otro. Exploré el río y no encontré otro, así que creo que nomás tenía dos. Este, bueno, vamos, 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 vamos por acá. Uh, igual y por acá podemos encontrar más pistolas porque ahorita pues nomás tengo una, ¿verdad? A ver, más pistulitas por favor y gracias. Uh, ándale, gracias. La basura de otro es mi tesoro, dude. Ok, siento que me tengo que mover un poquito más rápido si quiero ir a Moistie y después al centro de la tormenta. Este, entonces voy a tratar de no hacer más paradas hasta que llegue a Moistie. Híjole, compi, la verdad no te pudiera ayudar porque estás medio lejos. Bueno, yo estoy bien lejos. Lo siento, me estoy enfocando en los patitos, dude. ¡Patito! ¡Patito, te vi! ¡Patito, te vi! ¡Ay, cosita bella, hermosa, mi vida! Ok, encontré un patito. ¿Otro patito por aquí? No, no, ok. No voy a agarrar la táctico porque tengo una escopeta verde, entonces prefiero la verde. Este, pero bueno, vamos por acá. Uh, dude, una slurp. Genial, déjame y me tomo el slurp rápidamente. Vámonos, vámonos. Muy bien, agarra esto. Ok, corre, corre. ¡Un launch pad, dude! Uh, puedo utilizar el launch pad. Déjame tratar de agarrar el launch pad mientras buscamos ese otro patito. Igual ya no hay más patitos, igual nomás estaba ese único patito. ¡La tormenta! ¡La tormenta, dude! ¡La tormenta! ¡No, prueba el patito! ¡Mi patito! ¿Patito? Igual ya no hay patito, igual y no hay patito, igual y no hay patito. ¿Qué estoy haciendo? Mi vida por el patito. Esa es una mala idea. Igual ya no hay patitos, dude. Capaz que ya ni hay patitos, dude. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, la tormenta, dude! Se me olvidaba que pega más fuerte la tormenta, dude. La tormenta que pega... La tormenta pega más fuerte. Ese fue mi... Sí, mi error, mi error. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Se me olvidaba que la tormenta pegaba bien fuerte en este modo. Ok. Ok. Tengo armas. Estoy preparada. Estoy lista. Vamos a ir a Loot Lake porque Moistemeier fue un fracaso. Nomás encontré un patito. Así que ahora vamos a ir a Loot Lake porque sé que definitivo, definitivo tiene que haber al menos más de un patito. Papio. De veras, Papio. De veras. ¿Dónde andas, compi? Nombre, compi. Nombre. Y espérate, Loot Lake está bien lejos. Ok. No sé si alcance a llegar a Loot Lake. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. No creo. Esto es una pésima idea, dude. Es una pésima idea. ¿Sabes por qué? Porque la tormenta pega bien fuerte, como lo vimos, hace un par de segundos. Pero ¿saben qué? Lo voy a intentar. Porque puedo entrar a Dusty Devo y agarrar las gemitas esas moradas o azules, no sé qué color sean, para poder saltar y así me puedo mover un poquito más rápido, ¿no? Entonces, entonces espero, espero poder viajar un poquito más rápido, llegar a Loot Lake y no morir en la tormenta. ¡Loot Lake! ¡Ahí voy, Loot Lake! Ya casi llego, Loot Lake. Que si me matan entrando a Loot Lake, dude. Uy, me voy a poner bien salty, dude. Bien salada. No sé dónde podrán estar los patitos, dude. Está bien grande, Loot Lake. O sea, para encontrar los méndigos patitos. Están construyendo, dude. Están construyendo aquí. No me ven. 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 No tormenta, por el amor de Dios. Tormenta. Necesito encontrar los patitos. ¿Dónde están los patitos, dude? ¿Es un patito de ahí? ¿Eso de ahí es un patito? No creo que sea un patito. 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 Hay tantos cofres dorados que nadie agarró, dude. Chorros de cofres dorados que nadie agarró. Ok. Este, capaz que los puedo agarrar yo, pero me voy a esperar. Me voy a esperar, me voy a esperar. Porque primero son los patitos, dude. Escucha el pato. Escucha el pato. ¿Dónde está? Patito. Te escuché, patito. Hola, mi vida, mi amor. Precioso. Ok. Este, ahora vamos por acá. Esto es una terrible idea. Es una terrible idea. Pero quiero tratar de... La tormenta. No, no puedo. Quiero ir por el cofre, pero no puedo, dude. No puedo, no puedo. No puedo. Me tengo que mover. Híjole, 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 híjole. Ahora no tengo materiales para construir. Esto fue una pésima idea, Mariel. ¿Por qué haces esto? No sé, no sé. Porque quería coleccionar los patitos. Son mi Pokémon, dude. Son mi Pokémon. Dame recursos, dame recursos. Necesito recursos. Necesito recursos para construir. Rápido, rápido. Ok. Construye. Déjame construir. Oh. Déjame construir. Déjame construir. Déjame construir. Déjame construir. Rápido, rápido, rápido. Por acá. Eh. Por aquí. Rápido, rápido, rápido. Se me van a acabar los recursos. Antes de poder llegar, dude. No. Se me acaban los recursos. No. La tormenta, dude. Oh. ¿Puedo morir por tormenta o por sniper? Aquí, dude. No. Oh, no. Escucho disparos. Por favor, no me snipeen. Yo nada más quería encontrar los patitos, dude. Yo nada más quería encontrar los patitos. Estoy tratando de escapar, dude. Por favor. Por favor. Por favor, Ludlake. Porfis. Oh. Gracias. Ok. Patito. 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 No busqué bien, dude. Patito. Escucho, pato. Escucho. Pato. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, patito? Yeah. Genial. Ok. Ja, ja. Encontré el patito. Dude, qué suerte, dude. Qué suerte que lo escuché. No, no, no. Ahora, la otra opción es que podemos seguir el río por aquí a ver si encontramos más patitos. Uh, veo una persona por ahí, dude. Veo una persona por aquí. Casi, dude. Le hice 17 de daño. Uy, no tengo materiales, dude. No tengo materiales. No tengo materiales. Aquí voy a quedar. No tengo materiales para construir, dude. No sé por qué intenté matarla, dude. Si no tenía materiales. O sea, no, no. Qué fail, dude. Qué fail. Me falta un patito, dude. Un patito. Ok. Esta es la buena. Esta es la buena. Vamos a encontrar el último patito y vamos a ganar la partida. Eh, eh. Ok, ok. Como que, ¿para dónde puede haber agua en cualquiera de estos lugares? Um, en Snobby, quizás. Vamos a Snobby. Y si no hay nada en Snobby, nos pasamos a Greasy. Ok, ok. Vamos a Snobby primero a ver si encontramos algo. No creo, ¿verdad? Porque no recuerdo haber visto agua por aquí, pero capaz que hay algo. Veo, veo. Un cofre dorado. Damas y caballeros, vamos por el cofre dorado rápidamente. Muy bien, dame, dame. Y puras cosas papillas. No hombre, te la bañas. Gracias, pero no. Ok, vamos por acá. Nada, nada. Ok, muy bien. Sobres juegos. Sobres. Qué bueno que te caigo bien, eh. Qué bueno que te caigo bien. Uh, escopeta. Vámonos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ok, genial. Vamos a esta otra casa porque nadie aterrizó en esta otra casa, dude, de veras. O sea, déjame agarrar ahí todos los cofres, entonces. Gracias, gracias. ¿Pato? Escucha un pato, dude. Ahí está el pato, dude, pero no... Ah, porque es una piscina, pero no había agua. Ah, ajá. Ok, muy bien. Muy bien, juego muy bien. Uh, gracias. Gracias, gracias. Esta es mi partida. Si no muero por la tormenta, esta es mi partida, dude. Ok, ok. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Vámonos, vámonos. Ok. A ver, compañeros. Ya llegué, compañeros. ¿Para dónde está la pelea? Apunten, apunten y ahí voy. Compañera, te están pegando. Compañera, compañera. Déjame y te ayudo, compañera. Ahí está, compañera. ¿Es un cohete? Es un cohete. Ah, como que esto no se ve muy bien. No tenemos tantas personas en nuestro equipo. Uy, no la tiene. Uy, no la tiene. Uy, no la tiene. Uy, no la tiene. Vámonos, 202. Toma, dude. Toma eso, dude. Au, au, au. ¿Quién me está pegando? ¿De dónde me están pegando, dude? No se vale. No se vale. Déjame recargar. Uy, déjame recargar. Momento. Dalai, Dalai. Dalai, Dalai. Ok, ok. Muy bien. Compañero, ¿estás bien, compañero? Uy, tú no eres mi compañero. Tú no eres compañero. Tú no eres compañero. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Es una granada? Esa no es mía. ¿Dónde quedó el compañero? Ok, déjame, déjame te digo. Espérame, 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 espérame. Compañera, espérame, compañera, compañera. Ok, ahí voy. Ok. Te estoy reviviendo, no te preocupes. Todo está bien. Espero que, espero que no nos vayan a matar, que no nos exploten. Ahí voy, compañera. Ahí voy, ahí voy. Ahí estás, compañera. Tú muy bien, compañera. Uy, muy bien. Ven. Compañera, hay gente, hay gente aquí, compañera. Te están escuchando, compañera. ¡Toma! Vámonos. ¡Pum! Uy, 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 uy. Adiós, que te vaya muy bien. Hasta nunca. Déjame recargar. Ok, ¿dónde, dónde, dónde? Una Scar, dude. Espérate, me está disparando uno de atrás. ¡No, no! ¡La Scar! ¡La Scar! ¡No! La Scar me distrajo, dude. La Scar me distrajo. No, compañera. No sé qué te pasó, compañera. ¿Dónde quedaste, compañera? Bueno, este, pues no conseguí la victoria. Pensé que ese era mi juego, Gremlins. Pensé que ese era mi juego, pero pues no. No conseguí la victoria, desgraciadamente. Este, pero conseguimos todos los patitos. Y eso es una victoria para mí. ¡Yeah! Pero bueno, Gremlins, eso va a ser todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, no se les olvide de dejarle un like. Y nos vemos en el próximo episodio de Fortnite. Y que tengan un excelentísimo día. ¡Los quiero muchísimo! ¡Bye, bye!